La rehabilitación de la vía, el corregimiento del placer por un valor de 18 mil millones de pesos y las obras de mitigación del riesgo en la planta de agua potable de la misma localidad por 900 millones a través de Vallecaucana de Aguas son los dos compromisos que adquirió la gobernadora Dilian Francisca Toro con el municipio del Cerrito en el año 2016 y que hoy son un hecho. La obra de la vía El Placer, Santa Elena, El Paraíso, por valor de 18 mil millones de pesos, ya se colgó la licitación, ya está en firme la licitación y que esperamos empezar a ejecutar en enero y me dieron la buena noticia que era para 12 meses pero que la van a hacer en seis meses porque van a ser dos frentes de trabajo. Con la entrega de más de 6.500 kits escolares en las instituciones educativas rurales y urbanas, la ampliación del colegio Jorge Isaacs y la construcción de la cancha en el corregimiento de Tenerife en el municipio del Cerrito, el gobierno le cumplió compromisos adquiridos con esa población del centro del Valle. Lo dije aquí en el conversatorio, es una de las pocas que ha hecho verdadera gestión para nuestro municipio. Mire, todas esas obras redundan en beneficio de toda una comunidad, somos casi 70.000 habitantes. La comunidad del sector rural agradeció el impulso económico que a través de la Secretaría de Agricultura se le viene entregando a los pequeños productores. Se entregaron tres proyectos productivos a la institución educativa Jorge Isaac, con un proyecto de agrícola para la institución educativa donde se beneficiaron pequeños estudiantes. También hicimos el colectivo de mujeres, 15 mujeres apoyadas en un proyecto productivo para todo el tema de seguridad alimentaria. Le agradezco a la doctora Dilian Francisca Toro por el proyecto de las gallinas a la red de mujeres, las cuales salieron favorecidas con ese proyecto, a cada una le dieron 10 gallinas. Recursos por un orden de 19 millones de pesos para el fortalecimiento de las bandas musicales del municipio.